Fortnite es uno de los juegos más populares del momento y es por eso que nos pareció acorde contarles algunas curiosidades que seguro no conocían de este increíble juego. Si te gusta el vídeo dale like y compártelo con tus amigos y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos vídeos al mes en nuestro canal así que suscríbete para no perderte de nada. Fijaos qué diferencia de los gráficos de antes a estos gráficos con su musiquita y todo. Mira cómo mola. Creo que no se puede salir que solo estaba pensado para estar en la cocina pero claro ahí se ve el realismo de los objetos, de todo. Los jugadores han descubierto una misteriosa escotilla indestructible que aparece en Alameda Aullante y que se asemeja a una puerta de garage que sobresale sobre el suelo formando un ligero ángulo. Parece que dentro no hay absolutamente nada pero su existencia podría tener mucho de que hablar en futuras actualizaciones. Según se dice es un homenaje a la serie de perdidos. La tiene cerca de Soto Solitario y es una enorme mansión que está inspirada en la de Batman. No te olvides de visitar el sótano ya que ahí es donde se encuentra la zona de alta tecnología. En el comienzo de la cuarta temporada se creó un enorme cráter y un centro de investigación donde antes estaba Polvorín Polvoriento. Pues bien, en esta misteriosa ubicación hay un camión de helados que parece tener más de 100.000 puntos de vida. El original lo tienes ubicado entre pisos picados, cacerío colesterol y Rivera Repipi. Puedes interactuar tanto con el balón de fútbol como con los marcadores. Hay una casa entre Rivera Repipi y cacerío colesterol que ha sido aplastada en su mitad por lo que parece ser un dinosaurio, en vistas de la gran huella que se deja ver. ¿Quién sabe si en una próxima temporada podríamos acabar viendo estas enormes criaturas? Y estas han sido todas las curiosidades del día de la fecha. ¿Las conocías? Si te gustaría saber más, por favor déjanos tu opinión en los comentarios. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Gracias!